¿Usted sabe lo que es el Chanate? Nosotros tampoco, pero nos mandaron a buscarlo. Así que decidimos salir a las calles del pueblo y preguntarle a los poblanos de qué se trata esto del Chanate. Acompáñenme. Amigo, buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes lo que es el Chanate? Ah, ni idea. No, no tengo ni la menor idea. Muchas gracias, amigo. Amigo, buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Sabes de qué se trata el Chanate? No, no, no lo sabía. ¿Me has escuchado? Tampoco. Amigo, ¿tú sabes lo que es el Chanate? No, no sé. Muchas gracias. No saben, así que vamos a seguir buscando. Y sí, finalmente encontramos al Chanate. ¿Quieres ustedes saber de qué se trata? Acompáñenme a conocerlo. Este se llama el Chanate móvil, que es básicamente un taller de grabado ambulante. Su objetivo es como difundir, enseñar, se puede grabar básicamente todo. El taller maneja como técnicas básicas, como lo que es el linoleo, la silografía. Y lo que se busca es como hacer imágenes populares, para que la gente también pueda identificar con ellas. Así llegados desde Coahuila, hoy estos jóvenes comparten su cultura en las calles de la capital poblana, como parte del estado invitado al Festival Internacional 5 de Mayo. En el Chanate móvil, que es una extensión de un taller de arte ubicado en la ciudad de Torreón, usted podrá elegir entre una gran variedad de imágenes que se podrá llevar a casa grabadas en papel, tela u etiquetas. Se me hace muy interesante el concepto, es genial. No lo había visto, pero es muy interesante. Lo más agradable es que están exponiendo su arte totalmente gratis y eso hace que esta obra sea muy colorida, muy buena. No sé, es muy rico para la vista, se ve muy agradable. El concepto me parece genial. No sabía que venía ni siquiera de Coahuila. Me parece genial que sea gratis para compartir su arte con todos. Pero no solo se trata de arte urbano. El Chanate busca más que grabar una imagen en papel. Su objetivo es cambiar el gris de la vida por brillantes colores para quien piensa que no existen más opciones. Hacer una cuestión de reconstrucción del tejido social porque este lugar se lleva a los lugares un poco más vulnerables, se trabaja con ese sector de la población y sobre todo dándole como una opción más, una opción de cultura. Es alimento para el espíritu, ¿no? El Chanate Móvil ha viajado por Tijuana, San Luis, Pachuca, Durango, Oaxaca y el Distrito Federal, pero en estos días usted podrá encontrarlo en el corazón de Puebla. Este jueves se ubicará en el Carolina de la UAP, el viernes en Santo Domingo y el sábado en el Zócalo de la ciudad, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que no se pierda la experiencia de llevarse un recuerdo coahuilense a casa. Lo mejor de todo es que es gratis. Con imágenes de Delfino y Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.